Fiesta 85 Saludos, saludos, que tal? Hoy es sábado 8 de abril Hoy nos estaremos presentando en la apertura de Feria Regional de Llano Largo Guerrero que es un poblado que se encuentra aquí en Acapulco También hoy es un día muy especial porque tenemos la visita de el amigo Sergio Ramírez vocalista del grupo Los Bibis y tendremos una pequeña convivencia con él por la mañana y así que acompáñenos a este video de hoy va a estar muy padre y vamos para allá Saludos Pedro, aquí estamos mi compadre Sergio de Los Bibis un saludito para ti para Dios la verdad, creo que hicimos toda la banda de Fiesta 75 el mejor mezcal de mi comadre a la risa 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 La técnica, la técnica A todas las hemos llegado, a todas las hemos llegado La técnica, aquí donde, donde me veo La cabaña de Chávez Aquí en Llano Largo Bueno, continuamos La técnica, la técnica Hola que tal amigos, somos amigos de Fiesta 85 Ya no es momento más, nos subimos en el escenario Saludos Saludos, saludos Desde Llano Largo, la Feria Regional 2023 185 Te esperamos Buenas noches Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos Saludos, 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 salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!